Música Hey muy buenas a todos chicos y chicas soy Arantis y en este vídeo os voy a mostrar como mejorar dos armas de manera permanente por tan solo 500 puntos en el mapa zombie revelations Para poder hacerlo necesitaremos cumplir dos requisitos y el primero de ellos será tener el chicle mejora efímera el cual como sabréis nos hace una mejora temporal de el arma que tengamos ese momento en mano durante 60 segundos Así pues tiene dos activaciones y nos permite mejorar dos de nuestras armas Pues bien lo que necesitaremos será pagar esos 500 puntos que es lo que nos cuesta la máquina de chicles para obtener ese chicle de mejora efímera El segundo y último requisito será haber activado la mesa de intercambios que se encuentra en Natsdenum Totem Si aún no sabéis cómo activar la mesa de intercambios os dejaré el link del tutorial en la descripción y aquí en pantalla La mesa de intercambios nos permite dejar una de nuestras armas para guardarla y así puedes recogerla más tarde o simplemente para dársela a uno de nuestros amigos Una vez en este punto el truco es el siguiente Deberemos ponernos en mano el arma que queramos mejorar y activar el chicle para realizar esa mejora temporal Una vez hecho esto deberemos colocar ese arma mejorada en la mesa para que se quede de forma permanente mejorada ahí Así pues lo único que tendremos que hacer será volver a recoger este arma y la mejora ahora sí será permanente Recordad que este chicle tiene dos activaciones así pues podremos mejorarnos una segunda arma En mi caso también me mejoro la M1927 Activo chicle, la coloco en la mesa y ahora sí puedo recoger mi segunda arma mejorada permanentemente Y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo os agradecería muchísimo que reventarais el botón de like Si queréis más trucos como este y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Tango Yo no fui a mi corte ¡Gracias!